Yo siento en el alma tener que decirte que mi amor se extingue como una pavesa y poquito a poco se queda sin luz. Yo sé que te mueres, cual pálido silvio y sé que me quieres, que soy tu delirio y que en esta vida he sido tu cruz. ¡Ay, amor, ya no me quieras tanto! ¡Ay, amor, no sufras más por mí! Si no más puedo causarte llanto ¡Ay, amor, olvídate de mí! Me da pena que siga sufriendo tu amor desesperado Yo quisiera que tú te encontraras de nuevo otro querer Otro ser que te brinde la dicha que yo no te brindaba Mi poder alejarme de ti para nunca más volver ¡Ay, amor, ya no me quieras tanto! ¡Ay, amor, no sufras más por mí! Si no más puedo causarte llanto ¡Ay, amor, olvídate de mí! Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión mi vida loca Las horas más felices de mi amor fueron contigo Por eso es que mi alma siempre estará Y el dulce anillo Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura 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 Amor nada nos pudo separar Luchamos contra toda incontra Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Del cuento ya no hay nada, nada que contar Triunfamos por la fuerza del amor Uné tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor que el cielo de explicación, porque es mandato divino. Tengo una pena en el alma, tengo una pena de amor. Desde que no puedo verte, mucho he llorado, porque yo tengo una pena en el alma. Tengo una pena de amor, cuando más pude quererte, sin detenerte, te he dicho adiós. Hay una cosa muy negra en tu vivir, que roba lo que ya fue mío. Tu amor, tu dicha, tus besos, tu encendido corazón. Esa negrura que ronda por tu ser, tal vez sea un gran querer lejano. Que ya te pidió tu mano, y tú acude sin volver. Para mí, todo es negro ya, y en tinieblas vivo sin ti. Para mí, tú eres mi negra guía, que en las sombras ya te perdí. Eres mi negra linda, me robaron tu querer. Eres mi negra santa, y ya no te puedo ver. Hay una cosa muy negra en tu vivir, que roba lo que ya fue mío. Tu amor, tu dicha, tus besos, tu encendido corazón. Esa negrura que ronda por tu ser, tal vez sea un gran querer lejano. Que ya te pidió tu amor, que ya te pidió tu mano, y tú acude sin volver. Para mí, todo es negro ya, y en tinieblas vivo sin ti. Para mí, tú eres mi negra guía, que en las sombras ya te perdí. Como un rayito de luna, entre la selva hormiga. Así la luz de tus ojos ha iluminado, mi pobre dina. Tú diste luz al sendero, en mis noches sin fortuna. Iluminando mi cielo, como un rayito claro de luna. Rayito de luna blanca, que iluminas mi camino. Así tu amor en mi vida, la verdad de mi destino. Tú diste luz al sendero, en mis noches sin fortuna. Tú diste luz al sendero, en mis noches sin fortuna. Iluminando mi cielo, como un rayito claro de luna. El amor de mi vida, perdón. El amor de mi vida, perdón. Perdón, cariñito amado, ángel adorado, dame tu dedo. El amor de mi vida, perdón. Tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Que tú eres el hacer de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. La dicha que te alcanza, con un poco de amor, es todo lo que ansía, es todo lo que ansía, mi pobre corazón. �� trước14남ulM,issana y el Espíritu. Jamás habrá quien separare,one de tu amor entido. Porque si tu amor al cielo es que el amor mío vive en un perro. Si tu sabes que te quiero a ver, que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón. Que tu eres la miseria y única es tu amor.